Señoras y señores, el abogado Tito González viene desde el Cantón Santiago de Méndez para presentar en la Fiscalía una denuncia. ¿De qué se trata? Muchas gracias por darnos la oportunidad de saludar a la ciudadanía en especial de mi Cantón y de la provincia de Morón, Santiago. Estamos aquí porque somos un grupo de ciudadanos del Cantón Santiago que hemos decidido ya tomar acciones en contra de los presuntos hechos de corrupción que existen en nuestro Cantón. El día de hoy llegamos aquí para presentar una denuncia de la adquisición de dos vehículos que se adquirió en el 2020 para reclusión de residuos sólidos. Solicitado las copias certificadas del proceso, hemos evidenciado algunas irregularidades de las cuales creemos que presumen o califican en delitos contra la acción pública, por lo cual estamos aquí para presentar para que la Fiscalía Provincial investigue y determine qué tipo de delito ha cometido el GAS municipal administrado por el señor Alfonso Anto, el alcalde del Cantón Santiago. Y la Fiscalía haga su trabajo, haga su trabajo y a ver si vamos erradicando la corrupción que es una enfermedad que nos está matando a todos. ¿La denuncia es contra el municipio, contra el alcalde? ¿Cómo es? Sí, la denuncia va dirigida contra el alcalde porque es la máxima autoridad quien nos representa en el Cantón, quien es el responsable del GAS municipal. O sea, ustedes presumen que es un acto de corrupción. Sí, es un acto de corrupción. Presumimos que es un acto de corrupción. Existen muchas irregularidades. Entonces, Fiscalía determinará de acuerdo a su criterio que delito califica y que se investigue y nos dé una, por lo menos direccionada, que paren los actos de corrupción dentro de nuestra provincia y de nuestro cantón. ¿Qué le hace pensar que es un acto de corrupción? Un acto de corrupción nos hace pensar por cuánto los camiones, en primer lugar, se adjudica el contrato, una declaratoria de emergencia y se adjudica a un señor de apellido San, que en su vida económica en el RUC consta como proveedor de plantas y abonos. Es un ingeniero agrónomo y que le califican la venta de dos camiones para recolección de basura, que es por un monto de 249 mil dólares. Y este señor ha averiguado aquí en Macas, no hay ninguna fábrica de camiones que tenga conocimiento. No existe ningún taller mecánico, ni siquiera tiene relación con su actividad económica. Obviamente en el RUC ha agregado la actividad de esta, pero no existe. Entonces, otra situación es que en la proforma que emite el señor Sant, que es representante de Agro Yacharu, en la proforma está 223 mil y algo más, pero en la factura le facturan 249 mil dólares. Entonces, obviamente, ahí hay irregularidades. Y también la declaratoria de emergencia, donde declaran emergencia, pero se entrega, en el mes de enero declaran emergencia y entregan los camiones en el mes de julio, el uno y el otro, creo que en el mes de septiembre. Entonces, sí, hay más irregularidades, pero ya digo, Fiscalía tendrá que, según su criterio, ver qué tipo de delito califica. ¿Este caso conoce la Contraloría también? No lo tenemos conocimiento. Me imagino que no, porque no se escucha nada. Hemos hablado con... ¿Por qué ellos deben velar por el uso transparente de los recursos públicos? Debería ser así. Debería ser así. Inclusive tenemos cinco consejales en nuestro cantón, pero al parecer no están haciendo su trabajo. Nosotros ya, no me acuerdo en qué mes fue, pero aproximadamente unos cuatro o cinco meses atrás, pedimos a los consejales que investiguen este acto, de lo cual nos dieron contestación, indicando que no son responsables, y que la CERCOV y la Contraloría que entienden. Entonces, imagino que no, no tienen conocimiento de Contraloría, no sé, no podemos, no podemos. Nosotros como ciudadanos hemos tomado la iniciativa de pelear y estar vigilantes de todos los actos que vayan en perjuicio de nuestro cantón. Cuando dicen nosotros, ¿usted y quién más? Somos mucha gente. No somos tres ni cuatro, somos aproximadamente 50, 60 y mucha gente más. ¿Quiénes no más lo conforman ese grupo? Somos bastantes. No puedo decir nombres porque públicamente no estoy autorizado para decir nombres, pero somos muchos. Somos mucha gente que estamos en contra de la corrupción y a favor... ¿Tienen algún nombre el grupo, el colectivo de ustedes? Sí, estamos formados como Asamblea Ciudadana del Cantón Santiago. Sí. ¿Y qué función tiene usted en la Asamblea Ciudadana del Cantón Santiago? Cuando conformamos, yo estoy como presidente actualmente de la Asamblea Ciudadana. Sí, estamos como presidente. Vamos a ir cambiando cada seis meses, entonces ya nos tocará pedir el cambio de presidente. Al presidente del Colegio de Ingenieros de Morona, Santiago, el ingeniero Edgar Cárdenas. ¿Ustedes están al tanto de esto? Sí, a nombre del Colegio de Ingenieros de Morona Santiago, realmente, como le he manifestado en anteriores entrevistas, nosotros tenemos en todos los cantones de la provincia coordinadores, subcoordinadores, y estamos trabajando en especial en el Cantón Santiago de Méndez con las bases o con la gente activa. En este caso, la Asamblea Ciudadana, realmente, con el objetivo principal de velar por lo que se haga la contratación pública de la manera correcta, como manda la ley. En todo caso, estamos notando que en el Cantón Santiago de Méndez, como en otros cantones, pero en casos especiales, aquí en el Cantón Santiago de Méndez, pues realmente las cosas no han parado. No han parado de sonar en lo malo, por supuesto. Tenemos varias denuncias de nuestros coordinadores de los procesos que se continúan direccionando, de los procesos que se continúan eliminando de una manera no legal, no transparente. Y nos encontramos con este caso, que estamos apoyando a la Asamblea Ciudadana que den la compra de unos vehículos. Declaran el estado de emergencia y luego compran a revendedores, digamos, en resumidas cuentas. En todo caso, hay un proceso legal. Ya la Asamblea Ciudadana está siguiendo un proceso legal. Nosotros, como Colegio Ingenieros de Morona Santiago, empeñados, no somos políticos, advierto aquello, sino más nosotros vemos la cuestión técnica, las cuestiones que se respete la ley de contratación. Eso es nuestro único objetivo realmente como gremio, como colegio de la provincia. Somos a nivel de la provincia. Y el Cantón Santiago de Méndez es parte de nuestra provincia. ¿Tienen suficiente fundamento para presumir que es un acto de corrupción? Por supuesto, por supuesto. Aquí estamos con el doctor que tiene toda la documentación en regla, absolutamente toda. Con eso va a demostrar y se va a hacer la entrega aquí en la fiscalía, prácticamente la denuncia. Nosotros, como gremio, vuelvo y repito, estamos apoyando con el objetivo principal de que se respete la ley de la contratación en todo sentido, no solamente en contratos, sino en adquisición de bienes y en todo lo que te para la ley de contratación pública. Miguel Alfonso Parra, desde la fiscalía, para Exprésate, Morona, Santiago.